Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit y hoy vamos a hacer un vídeo acerca de la Honda CX500 Turbo que por cierto ya tenemos un vídeo subido con anterioridad, pero en este vídeo vamos a tratar el tema de las motos turbo de la época Honda sacó esta moto, una CX500 Turbo, en el año 82, esta es la 500 cm³, también sacó una de 650 y la 650 se produjo en el 83 y se discontinuó en el mismo año, partieron de un motor característico, voy a pasar por aquí en V, porque es un motor muy especial de la marca, ya veis como sale en V por este lado un cilindro en esta posición y en el otro lado quedaría en la otra, 250 cm³ por cada cilindro y con un turbo que queda por ahí escondido y no tenga acceso, aquí veis la moto está totalmente original y lo pone hasta en el escape Turbo tiene una doble salida de escape, va por Cardan, las llantas características doradas de la época esto significaba bueno, racing, competición, en resumen, aquí la otra salida de escape y bueno, como os decía, es una moto que se produjo, se fabricó durante el año 82 por Honda, la primera moto turbo de Honda aquí se me violé, lo veis también, y sacaron también marcas como Kawasaki, Suzuki y Yamaha, todos japoneses apostaron por las motos turbo y bueno, como solo tenemos esta en el taller, es la que podemos enseñaros en detalle son 22.000 km reales, casi 23.000, totalmente conservada, el asiento está retapizado es una moto que tenemos de nuestra colección, ya veis que está sellada y muy interesante, que tiene matrícula de la época de Madrid, un único propietario anterior se ve que le iba bien en los negocios y consiguió importar una, si no recuerdo mal, desde Alemania entonces, bueno, esta es la que tenemos, una Honda Turbo del año 82 de Honda y vamos a pasar, os la enseño por la parte de abajo también, ya veis como sale el colector por este lado y vamos a pasar al ordenador, que os voy a mostrar un artículo que publicamos en nuestra en nuestro Wordpress, que es nuestro blog, Café Racer Spirit que lo vamos actualizando, aquí lo tenéis, Wordpress, Café Racer Spirit lo actualizamos con todo noticias de interés, por si queréis echar un vistazo que tenemos publicaciones muy interesantes y entre ellas, hicimos una publicación de las motos con turbo y encontré en su día una foto muy interesante en internet, que era de esta un coleccionista, si no recuerdo mal italiano, tenía todos los modelos turbo aquí tenemos la Kawasaki GPZ 750 Turbo Honda CX500 Turbo como la nuestra la Yamaha y la Suzuki aquí las tengo listadas la Suzuki era de 850, la mayor en cilindrada y también de las más especiales en nuestra opinión la más bonita, la CX500 y no es que lo digamos nosotros sino que se comenta siempre esto por internet tanto por colores como diseño la Yamaha está funcionada peor y es la más económica de todas la Suzuki se ven muy poquitas sin duda y la más rápida era la Kawasaki de cilindrada 750 como os comentaba la CX500 Turbo se fabricó en el año 82 y en el año 83 sacaron la 650 esta tenía en torno a 80 caballos y esta con sus 95 caballos, casi 100 pues bueno, había una diferencia y un coleccionista, pues bueno tiene la colección al completo y por cierto, para que sepáis si alguno está interesado tenemos aquí en Mil Anuncios en Salamanca una GPZ Turbo como os comentaba ya lo dice aquí, moto rara pues si es una moto especial era la más rápida son 112 caballos estoy leyendo la 500 Turbo da 80 la siguiente casi 100 pues esta 112 necesita pequeñas atenciones ah, mira, se encuentra en Portugal la está en Ciudad de Salamanca es una moto sin documentación española el precio ya lo veis 8500 en nuestra opinión caro y bueno, lo venden tal Rafael si le queréis contactar ahí tenéis su teléfono yo ni la he escrito porque bueno, la veo un poco cara como os decía y el kilometraje tampoco es que sea bajo año 85 esta es posterior a los modelos de Honda CX y bueno, si queréis comprar buenos ejemplares de motos Turbo en Italia tienen buenas motos entonces podéis entrar a subito.es buscamos por 750 Turbo aquí nos aparecen 7 resultados en toda Italia la primera no es la segunda sí es y la tercera sí es como veis están a mitad de precio casi entramos a una de ellas por ejemplo y se ve bueno deteriorada pero bueno el escape es el suyo y la moto está completa original total así que bueno si valoráis comprar una unidad podéis mirar siempre en mercados extranjeros porque al final si la vende un profesional podéis fiaros sin problema que os envíe vídeos que tenemos Whatsapp todo el mundo funciona con internet el porte de Italia a la península puede rondar los los 800 euros por ejemplo y la matriculación como vehículo histórico serán otros 800 1.600 que lo sumamos a estos 4.500 llegaríamos a 6.000 euros frente a los 8.500 euros bueno es cuestión de valorar y ver a qué compensa luego ya como os comentaba tenemos también las XJ Turbo a ver si tienen alguna en Italia pues esta no tiene ninguna CX500 bueno CX Turbo porque también aparecerá la la 650 fijaos que precios es que esto es regalado aquí en España mira en España suelen andar más por este precio y la 650 toma ya 10.000 euros vamos a verla año 83 como os comentaba aquí tenemos una 650 se reconoce por el color azulado y hay muy poquita ya se acaban pero bueno pasamos a la moto 20.000 kilómetros muy bien italiano para quien entienda se puede intuir lo que dice y bueno tiene muy buena pinta la verdad aquí le he visto un roce pero bueno la moto está completamente original así que ya veis el precio pasamos a la cara que es la 650 Turbo ya veis que es estéticamente igual hasta los mismos escapes rientas doradas cambia el diseño añade un color que es el azul y kilometraje decente no curiosi así que si vais a curiosiar no le escribáis a este que se enfada y eso es todo si os ha gustado bueno por último tenemos la Suzuki entramos de nuevo al blog aquí la tenéis la Suzuki Turbo esta se llama NX85 tendrán alguna en Italia la miramos pues nada no tenemos ninguna NX85 Turbo ya veis que es una moto bastante especial tiene el morro tipo katana como la que tenemos aquí junto a la Turbo ahora os enseño bueno el Colin también se parece bastante al final reciclarían muchas de sus partes en la época y este es nuestra entrada de Corpés que por cierto está bastante bien posicionada poniendo NX85 Turbo la tenemos aquí de los primeros resultados y ahora recordando lo de la katana si os fijáis aquí tenemos la Turbo y la Suzuki la 850 tenía un morro similar a la katana también un asiento similar así que bueno lo dicho si estáis pensando en comprar una unidad podéis mirar en Francia también tenemos la página Le Boncoin en Francia aunque decir que con los franceses rara vez se puede llegar a acuerdo ya que son bastante especiales esto de verdad os digo incluso la página web Le Boncoin si detecta que buscáis desde España o desde cualquier otro país no deja no permite ver vuestro quiero decir ver el teléfono del anunciante para que veáis que proteccionismo tienen para su producto pero bueno como en todo habrá franceses majos y les podréis escribir por mail y os responderán educadamente pero bueno que nosotros siempre que nos hemos interesado por una moto francesa más te vale escribir un francés perfecto y tener suerte porque rara vez se consigue algo funcionan mucho mejor en Alemania y también ahí cuidan perfectamente los vehículos entonces bueno en península las motos escasas como la CX500 se anuncian en torno a 5000 6000 7000 o más y como habéis visto en Italia por ejemplo están en 3900 alguna quizás en Alemania que también hay más variedad encontráis alguna en torno a 4000 euros y los portes pues eso rondan los 800 euros y la matriculación otro tanto podéis jugar ahí con los precios y nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y nos despedimos con esto un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!